¡Aunque otros canten para otros dioses! Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová ¡Aunque otros canten! Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová ¡Aunque otros canten para otros dioses! ¡Aunque otros canten para otros dioses! Hechos de metal, de madera o de bronce Yo alabaré el nombre de Jehová El nombre de Jehová alabaré Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Si es, aunque otros canten para otros dioses Hechos de metal, de madera o de bronce Nosotros celebramos el nombre de Dios Así que levanta tu voz y celebra su nombre ¡Sí, Señor! Porque soy un sacerdote Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Porque soy un sacerdote Llamado a ministrar en su presencia Y ahora alabaré El santo nombre bendito de Jehová Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a Jehová Cántico nuevo cantaré a su majestad Y diré que él es grande Porque él es grande Cantaré que él es fuerte Porque sí lo es Y diré que él es grande Porque él es grande Yo cantaré que él es fuerte Porque sí lo es Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Y grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad Cántico nuevo cantaré a Jehová, cántico nuevo cantaré a su majestad Iré que él es grande, porque él es grande, cantaré que él es fuerte, porque si lo es. Grande, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová, grande, grande es Jehová, fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Con gozo proclama esa libertad, fuerte, grande y fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, grande, grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Grande, muy grande, muy grande es Jehová. Fuerte, fuerte, fuerte es Jehová. Si es fuerte nuestro Dios, es poderoso en combate, poderoso en hazañas, no conoce ninguna derrota. Jehová nuestro Dios celebra su nombre.